muerto ese te sale otro muy buenas a todos gente bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 3 y nada gente como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase del Attack Erradicator que si no me equivoco fue pues el primer arma que metieron en el multijugador una ligera que a diferencia del resto pues las primeras balas salen muy rápido y por lo tanto en distancias intermedias puede ser muy buena opción pero luego tiene un control de retroceso muy fácil como es la mayoría de las ligeras pero tiene pues esas ventajas sobre el resto que tiene esas primeras balas con mucha más cadencia y hacen pues que evidentemente maten más rápido al enemigo así que una muy buena opción que os voy a recomendar y como siempre pues os voy a tener en mi opinión la mejor clase y nada como siempre espero que os guste y sobre todo espero que os sirva comenzamos en la bocacha y bueno lo vamos a meter al silenciador del VT7 lo primero para no aparecer revelados en el minimapa cuando disparemos y también pues para mejorar el control de retroceso, el alcance de daño y la velocidad de las balas y de esta manera pues como ya sabéis tenemos un arma pues mucho más letal en distancias lejanas al mejorar el alcance de daño, la caída de bala va a ser menor y también tenemos un control de retroceso aumentado por lo tanto va a ser mucho más fácil de utilizar en cuanto al caño le vamos a meter al largo para seguir mejorando la velocidad y alcance de las balas y también reducimos pues el balanceo del arma y de esta manera pues el arma sigue aumentando esa letalidad en distancias lejanas y se sigue haciendo pues mucho más fácil de utilizar en cuanto a la mira como siempre digo podéis equipar la que queráis con la que más cómodos os sintáis yo os recomiendo la core o la de x2,5 pero como he dicho podéis equipar la que queráis en cuanto a la cople le vamos a meter la vertical kimura para mejorar el control de retroceso sobre todo el vertical que es el que tienen pues prácticamente todas las armas y seguimos reduciendo todavía más el balanceo del arma y por lo tanto sigue siendo pues mucho más fácil de usar y por último en cuanto al cargador tenemos dos opciones 45 y 150 a lo mejor pues si jugáis cuarteto os interesa más el de 150 para no quedaros sin munición pero yo como suelo jugar solitarios y jugáis duos o incluso tríos podéis meterle el de 45 y como veis ganamos en movilidad, velocidad apuntado, velocidad recarga y demás así que es una opción bastante interesante ya que convertimos una ligera en un fusil de asalto pero con el time to kill de la ligera así que como digo sería muy buena opción vale así que tenéis esas dos opciones así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para el ataque es radicator una ligera que me encanta vale es un arma que va muy bien no tiene nada de retroceso tiene además ese plus de cadencia al principio lo que hace que pues des muchas más balas al principio y por lo tanto mejor el time to kill del arma y en general pues una muy recomendable, muy sencilla, muy fácil de utilizar vale así que nada como siempre pues espero que os haya gustado la clase espero que os haya servido dejadme en comentarios cualquier cosa o cualquier duda que conteste a todo y no olvidéis suscribiros si no lo estáis adiós